Comienza la Navidad, por tanto llega la Navidad a la hora del río. Este periodo tan entrañable para todos los loreños y loreñas. Por eso, como alcalde de todos ustedes, quiero dirigirme a cada una de las casas de nuestro pueblo para felicitaros por la Navidad y hacerlo en mayúsculas, porque es un periodo en el que todos debemos disfrutar de las cosas que tenemos a nuestro alcance, de nuestros amigos, de nuestros familiares, un periodo de reflexión también. Y un periodo en el que, poco a poco, vamos viendo cómo se va olvidando el año 2020 para entrar con mucha esperanza y con mucha ilusión en el año 2021. Estoy seguro de que todos pensamos igual. Queremos dejar el año 2020 a un lado porque fue el año de la pandemia, el año en el que todos nos hemos tenido que acostumbrar a nuevos hábitos, en la que hemos tenido que confinarnos, en la que, lamentablemente, hubo personas que se fueron. Pero también es el año, y hay que centrarse en lo positivo, el año en el que el COVID sacó todo lo bueno que tienen los loreños. Por eso, quiero aprovechar esta ocasión para agradecer nuevamente a cada uno de todas las personas que estáis emparonando en nuestro pueblo, porque cada uno, desde el anonimato de vuestros nombres, habéis sido ejemplo durante esta pandemia. Habéis demostrado que habéis estado a la altura trabajando durante los meses más duros del confinamiento. Habéis demostrado vuestra responsabilidad durante todo este tiempo en el que hemos tenido que seguir al pie de la letra todas las limitaciones que nos han puesto por parte del Gobierno. Y, desde luego, habéis sido ejemplo de ciudadanía. Por eso, como alcalde de Lora del Río, puedo decir en mayúsculas que me siento muy orgulloso de todos ustedes, porque en la época más difícil es cuando realmente se saca lo mejor de todos nosotros. Y hoy me siento muy orgulloso de tener ese pueblo de excepción como es el pueblo de Lora del Río, que no solo se componen por sus letras, sino principalmente por su gente. Este año que dejamos atrás, el año 2020, ha sido un año donde, a pesar de las adversidades, hemos sido capaces de seguir avanzando. Hemos ido viendo como proyectos tan singulares de nuestro pueblo, como el paso subterráneo de Itasa, pues comenzaba a hacer una realidad. Vamos a terminar el año viendo como también se abre parte del edificio de lo que será la piscina cubierta de nuestro pueblo. Hemos visto cómo evolucionaba también la ciudad deportiva, cómo la cultura no se ha parado en nuestro municipio, a pesar de las circunstancias tan excepcionales que vivimos. Hemos seguido manteniendo el arte y la cultura vivo. Hemos seguido enriqueciendo el patrimonio de nuestro pueblo con nuevas glorietas y nuevos monumentos. En definitiva, hemos seguido creciendo como sociedad. Y lo hacemos no porque seamos buenos gobernantes, sino porque, gracias a todos ustedes, todos juntos somos capaces de seguir avanzando. Y eso es realmente lo que yo voy a pediros para el año 2021. Que juntos sigamos avanzando para construir en Lora del Río un pueblo mejor que fue ayer, porque entre todos estaremos construyendo el gran legado que dejaremos a nuestros niños y nietos, a toda la gente que con ilusión nace en este pueblo que sin duda alguna, hoy más que nunca, es el corazón de la Vega del Guadalquivir. Así que, a todos ustedes, pasen felices fiestas y tengan un próspero año 2021. ¡Suscríbete al canal!